Hola, hola, muy buenos días. Espero que estén bien y bienvenidos a esta sesión remota en que vamos a hablar sobre los mayas y el calendario maya. Muy bien, esta es la última presentación antes de la entrevista oral y voy a subir otro video explicándoles un poco, dándoles más información sobre la entrevista oral que nos espera la semana que viene. Muy bien, entonces, como siempre voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver lo que yo estoy viendo y vamos a comenzar hablando sobre los mayas y su calendario. La lectura sobre los mayas es una lectura muy corta, muy fácil. Se titula El calendario maya y sus astrónomos. Para comenzar, ¿qué sabemos de los mayas? ¿Dónde vivían los mayas? Bueno, como ya hemos visto en el caso de los quichés, los mayas vivían mayormente en lo que es hoy América Central, ¿sí? América Central, Guatemala, el extremo sur de México. Los mayas son famosos por sus calendarios. Pero, ¿a que ustedes no sabían que los mayas no tenían un solo calendario, sino cuántos calendarios? Dos calendarios. Muy bien, ¿no? Tenían dos calendarios. ¿Y cuáles eran las diferencias entre los dos calendarios? Bueno, para comenzar, los mayas tenían un calendario solar, es decir, un calendario basado en el sol, ¿sí? Algunas características, rasgos del calendario solar. Tenía 365 días como nuestro calendario. 18 meses, más meses de los que nosotros tenemos. Y los meses, cada uno tenía 20 días, ¿sí? Un calendario basado en el sol. Además del calendario solar, los mayas también tenían un calendario sagrado, ¿sí? Un calendario sagrado, que tenía otras características, ¿sí? ¿Cuáles eran las características del calendario solar? Perdón, del calendario sagrado. Bueno, tenía 260 días, es decir, un año más chico, más corto que el calendario solar. ¿13 meses? ¿Menos meses? Y cada mes tenía 20 días. ¿Bien? Entonces, dos calendarios. El calendario solar, para medir el día, y el calendario sagrado, basado en la luna. Aquí tenemos un gráfico con los 20 signos de los días y las características de cada día, ¿no? Y como pueden ver, en muchos casos, ¿no? Los días del calendario maya están asociados con algún elemento del mundo natural. Por ejemplo, el viento, ¿no? El viento, el venazo, el conejo, el agua, el perro, ¿no? Esto nos permite deducir o concluir que el mundo natural era de mucha importancia para los mayas. ¿Muy bien? Para más información, he subido un video que también se encuentra en la página de Blackboard sobre el calendario maya. Por favor, echenle una mirada a este video a ver si pueden entender, escuchar y entender algunas de las características más importantes de los calendarios de los mayas. Muy bien. Excelente. Eso es todo por el momento. En la próxima presentación vamos a hacer un repaso del subjuntivo. Muy bien. Entonces, como siempre, si tienen preguntas, mándenme un correo, háganme sus preguntas, que estoy aquí para contestar las preguntas que pueden tener. Muy bien. Excelente. Y estamos hablando. Chao.